Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Cuentas de su Noticiero, el portal. Mi nombre es Karen Bonilla. Yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que la Procuraduría General de la República identificó en Europa y concretamente en Suiza cuentas bancarias ligadas a presuntas operaciones de lavado de dinero del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. Sin embargo, hasta ahora no ha podido acceder a ellas para conocer los montos y movimientos. Más de un 60% de las unidades vehiculares que deben someterse a la verificación vehicular correspondiente al primer semestre de este 2017 no han realizado el trámite en esta ciudad, aunque ya se han otorgado dos ampliaciones en el plazo para realizarlo, por lo que se solicitará a la Sedema a aprobar una tercera en la que se espera aumente la fluencia de automovilistas a los verificentros, destacó el gerente de uno de los dos ubicados en Poza Rica, Pablo González. La mañana de hoy, en el fraccionamiento Agua Santa 2, un árbol se vino abajo por el reblandecimiento de la tierra provocando el derribo de un poste de luz, por lo cual la zona ya fue acordonada, quedándose sin red eléctrica en una parte del fraccionamiento. El diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en el Congreso Local, Gregorio Murillo Uscanga, dio a conocer que ya han sido elegidos los perfiles de los integrantes de la Asamblea Consultiva de Atención Adictiva. Será hasta 2018 cuando Veracruz tenga un nuevo Código Civil, reveló el presidente de la Comisión Especial para Reformar el Código Civil del Congreso Local, José Luis Enríquez Ambel, al explicar que actualmente preparan la fase de poros ciudadanos en distintas regiones del Estado, donde se habrá de escuchar propuestas de organizaciones y la sociedad civil. Luego de que en el paso exprese originara un socavón, la semana pasada un grupo de ingenieros de la UNAM y de los Colegios de Ingenieros de México y Morelos elaborarán a partir de hoy un peritaje sobre el incidente y entregarán un informe final en 15 días. Los integrantes del colectivo en defensa de la UB quieren que se les apruebe el 4% de presupuesto estatal. A las y los diputados integrantes de la 64 legislatura, a la comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana y a la sociedad en general. Ante la inminente votación en segunda vuelta de la iniciativa que otorga a la Universidad Veracruzana la autonomía financiera mediante la asignación del 4% del presupuesto del gobierno del Estado, los integrantes del colectivo en defensa de la UB exhortamos, la Universidad Veracruzana es la más importante institución de educación superior en el Estado, puesto que su participación en la cohesión y la movilidad social es determinante. Asimismo, la Universidad Veracruzana es palanca del desarrollo en todo el Estado, que a los universitarios nos parece adecuada para resarcir las carencias que acusamos e impulsar a la institución en una perspectiva de crecimiento acorde a las demandas y necesidades de las y los veracruzanos. Inician los trabajos de la alfombra a Santa María Magdalena en Jico. Todo es para entregárselo a Santa María Magdalena. Año con año, el 19 de julio, se elabora esto. Y le digo, hoy es algo especial para nosotros porque son 25 años. Esto se hace para que ella en la noche, si ella lo permite, les digo por cuestión de fe, si ella lo permite, pues pueda recorrerlo desde la entrada del pueblo hasta la parroquia. Las cantidades de gente, todo es colaborar, todo es gratis, todo es por participar. Nadie, a nadie se le da un peso por esto, a nadie se le obliga a estar. Todo es cuestión de voluntad y de deseo de colaborar. Le digo, son nueve grupos, si ustedes recorren toda la calle, algunos faltan por llegar, pero son nueve grupos los que participamos en esto. En esta ocasión hay un invitado especial que viene de Uriangato, Guanajuato. En el mes de octubre pasado, ellos nos invitaron a un grupo de aquí a participar en un... Allá es una muestra de alfombras, aquí no, aquí es una ofrenda. Y nos invitaron y ahora ellos corresponden a esa visita y nos están ayudando también. Ellos se encuentran tres cuadras aquí abajo de Uriangato, Guanajuato. Integrantes de la Red Animalista y Ambientalista de Veracruz se manifestaron en contra de la iniciativa para aprobar las corridas, vaquilladas y peleas de gallos. La Red Animalista y Ambientalista de Veracruz, junto con Movimiento Conciencia Internacional, nos hemos pronunciado en contra de las iniciativas de reforma de ley que ha presentado con anterioridad el diputado Daniel Olmos Barradas del Grupo Legislativo del PAN. No solo porque representan un retroceso en la Ley de Protección Animal del Estado de Veracruz, sino también por las consecuencias sociales que ellos representan. El día de ayer, el diputado José Manuel Sánchez Martínez exhortó a la Junta de Coordinación Política a agendar para la sesión plenaria del jueves el dictamen que autoriza nuevamente las peleas de gallos, los eventos patronales donde suplían vaquilladas a todos de Lidia. También dijo que si el Pleno determina aprobar el dictamen, pedirá que se haga un exhorto para que se publique ese mismo día en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado con la finalidad de que el decreto entre en vigor al siguiente día. Le recordamos a ambos diputados del Grupo Legislativo del PAN que están traicionando los acuerdos de paz que el propio señor gobernador Miguel Ángel Llunes Linares hiciera con los veracruzanos durante su campaña. Es vergonzoso e indigno que habiendo Veracruz marcado la pauta en la evolución en el progreso en la materia de protección animal, ahora por intereses personales de un grupúsculo político liderado por el diputado Daniel Olmos, se mancha y degrade aún más la imagen internacional de Veracruz. Existen sobre la mesa en estos momentos no sólo la iniciativa presentada por el diputado Daniel Olmos, sino también la presentada por el diputado Manuel Martínez Martínez, con la cual se pretende abolir las corridas de toros en nuestro estado, dando con ello el siguiente paso para que la ley de protección animal sea más completa. Consideramos injusto que a los galleros y taurinos, en un acto de preferencia, se les permitiera hacer dentro del congreso una mesa de trabajo para exponer sus motivos, siendo que nosotros por nuestra parte llevaremos a cabo un foro abierto al público el día 24 de julio, también dentro del congreso, y no se nos permita, puesto que se pretende invitar a la votación de la iniciativa del PAN este jueves 20 de julio. Invitamos al honorable congreso del estado de Veracruz a que asista a nuestro foro, espectáculos violentos y su repercusión en el comportamiento social el día 24 de julio, así como a la exposición antitaurina denominada El Mundo dibujando por la abolición, que se inaugurará ese mismo día al término del foro. Y de esta manera la votación de cualquiera de las iniciativas se lleve a cabo una vez que los legisladores se encuentren bien informados y no se tome de manera precipitada en perjuicio de la sociedad veracruzana sólo por obedecer a los intereses de un grupo legislativo. La red animalista ya había presentado con anterioridad un oficio para solicitarle al municipio de Jico que se nos informara si se va a llevar a cabo la jiqueñada con la suelta de toros de liria. Esta información se nos respondió por Infomex con la respuesta de que no se llevaría a cabo la jiqueñada y que no se llevaría a cabo ni se soltarían toros de liria. Actualmente están publicando que van a soltar 18 toros de liria y pues entonces nos metieron en infomex en una página oficial. Ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página el portal.mx y el portal de Renatita y Fatilú. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.